Vale, bueno, está bien Bueno Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Vamos con el buen señor Poyone en la top lane Que, amigos míos, hoy os vengo a traer una build la cual me ha roto el culo O sea, yo ayer jugando literalmente en la main Bueno, que está en la de Kerios, ¿vale? Estábamos jugando en ranked y principalmente, nada, me sale un Yone Pilla dos dagas y me porculiza brutalmente, sin ningún tipo de piedad Y yo me quedo con carde ¿Cómo? Entonces es lo que os vengo a mostrar el día de hoy La estrategia que me porculizó brutalmente y sin ningún tipo de compasión principalmente, ¿vale? Vamos a intentar, dentro de lo que son nuestras posibilidades Darle un poco de amor en barra a la señorita Kayle Fijaos que Kayle realmente O sea, es un personaje el cual a partir del nivel 6 va a ser totalmente asqueroso O sea, no va a molar absolutamente nada enfrentarse a ella Y es que va a ser totalmente terrible, ¿no? Porque al fin y al cabo, tened en cuenta que es un personaje que se vuelve rango Y que, por supuesto, pues va a ser también inmortal Entonces, claro, empiezas a sumar todo esto y dices Hombre, pues a lo mejor, a lo mejor Hombre, pues me quiero tirar por un puente, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión Puentin concuerda, ¿vale? Entonces es un poco, ya os digo, desagradable Pero bueno, nosotros vamos a ir con la calmita Por supuesto, contra la señorita Kayle Procuraremos meter la máxima cantidad de presión posible Con el tema de las W, con el tema de las Qs Todo esto, amigos míos Vamos, va a venir increíblemente bien, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a estar con un poquito de calma Cada vez que se aproxima a intentar farmear Lo que haremos será hacerle el máximo daño posible Ya sea a base de Qs, a base de Ws Iremos viendo un poquito qué herramientas vamos a poder estar utilizando Pero bueno, por el momento de decir Que podemos hacer cositas Bastante, bastante buenas Fijaos que aquí a base de Qs Podemos estar tocando la marrana muchísimo tiempo Así que esto, pues es algo Esto es algo very bueno, amigos O sea, esto es algo very, very, very bueno Así que perfecto Por el momento, además también Fijaos que estamos jugando con Exhaust Todo esto para favorecer un intercambio de daño Pues, bueno Lo más favorable posible para nosotros, ¿no? Principalmente, que vendría siendo O sea, lo único que queremos es estar tocando los cojones Como si no hubiese un puto mañana Molestar, molestar Molestar y molestar Y en el momento en el que vayamos pillando Pues un poquito más de repercusión en la partida Un poquito más de fortaleza Pues ahí ya hacemos un all-in Y le cagamos en el pechín Como tiene que ser Básicamente, ¿vale? O sea, es lo que tenemos que tener Ahí un poquito en cuenta Como estamos viendo en el minimapa, chicos En ocasiones, no es como queremos ¿Qué se lo va a hacer, amigos? La vida, simplemente Vale, esto es la vida Me molaría terminar de pusear todo esto E irme para base ¿Vier para acá? A ver qué podemos hacer Que creo que quizás No, no vamos a poder hacer absolutamente nada Estaba tanteando un poco el terreno Digo, bueno, a lo mejor por aquí Podemos hacer cositas y tal No ha sido el caso Una lástima Una pena La verdad Una lástima Una pena Penita, pena Pero bueno Cositas, ¿no? Vamos a seguir tirando Qs por aquí Por el momento Kale Que de hecho está jugando De una manera súper Súper, súper Súper defensiva Normal También te digo O sea, no es lo habitual Que una Kale Este todo el rato Pegándose desde el principio De la partida Normal O sea, ya os digo Porque es que Bueno, pues Kale Al principio Tampoco es que sea la divina papaya Pero sí es cierto que No hay que dejarse llevar Por la creencia De que Kale es una mierda Al principio Antes de que pille El nivel 6 Porque Kale Ya ha habido muchas veces Con Riven Que digo Bueno, voy a pegar a la Kale Y tal Y de repente Te pega la del pulpo Papá Te pega la del pulpo Entonces, bueno Es un poco débil Pero no tanto Aquí el Fizz Que está intentando Pues, bueno Principalmente Hacer un ganquito Por la top lane Yo aquí No sé si le voy a poder hacer Pues tanto follow up A ver Obviamente teniendo la ulti Y todas las pescas Pues, hombre Mal desde luego No debería salir ¿No? Y más teniendo nosotros la E Pero bueno Que más vale Estar un poquito Prevenidos ¿No? Realmente Con este tipo de cositas A ver ¿Puede ir esta persona? Por ahí Perfecto Me piro para atrás con la E Maravilloso El señor Fizz Que ha conseguido Pues básicamente la kill Compartimos la plaquita No hay ningún tipo de problema Vamos a aprovechar aquí A pusear absolutamente Toda esta mierda Y luego nos vamos Pues un poquito para base ¿Vale? Tras haber puseado todo esto Más que nada Porque Tened en cuenta Buenas tardes amigo mío Yo simplemente quiero ser feliz ¿Vale? Que bueno Kale Básicamente O sea No tiene teleport No puede volver rápido Así que Digamos que aquí Tenemos ciertas ventajas La Velvet Realmente tenía poca cantidad de vida Le podríamos haber hecho un all-in Pero es que Siendo totalmente sinceros Habría salido un poco regular Porque como Velvet Tiene la E Pues básicamente Todo el daño que le vaya a hacer Lo va a estar reduciendo Así que ahí Va a ser un poco más complicado Para nosotros El Que pueda salir bien Principalmente O sea Vamos a gastar cooldowns Mazo de tochos Pues simplemente Porque viva la vida Viva el amor Entonces eso Tampoco renta del todo ¿No? Pero bueno Ahora mismo Tenemos Crevas de Berserker Tenemos Arco Curvo Ya también con el compás letal Pues oye Otro gallo canta Entonces por esa parte Yo creo que podemos jugar Pues de una manera Un poquito más agresiva Realmente O sea que eso Pues me mola Lo que sí que quiero hacer Es pegarle aquí de palos A ver si se puede Que yo diría Que sí que se puede ¿Vale? O sea efectivamente Querer es poder Y yo quiero mucho Buenas tardes A tomar por culo Ala Andando Maravilloso Muy bien Pues bueno Conseguimos la kill De la señorita Kayle Digo más o menos Como Kayle no use la R Antes de que yo se la enchufe Bueno pues la pobrecilla Está absolutamente en la mierda Y así ha pasado Amigos míos Y es que Haciéndote simplemente Velocidad de ataque Pues tú ya vas Modo sexo Amigos Tú ya vas Modo sexo Guarro Así que me gusta La verdad Me mola Creo que lo que voy a hacer Va a ser No seguir puseando Esta oleada Y directamente Nos vamos para base Más que nada Porque con el tempo Es decir Kayle Ha muerto En lo que respawnee Tal y vuelve Pues básicamente Es lo mismo Que nosotros Volviendo para la top lane Así que Nos sale más rentable Directamente En vez de ir A pillar esta plaquita Porque imagina Habríamos pillado la placa Nos tendríamos que quedar Y ella ya Ha comprado Puede venir con más ventaja Y tal Entonces es un poco más jodido Mientras que nosotros Hemos pillado ya la plaquita Vale No hemos ido a por la siguiente Hemos aprovechado a vaquear Y nosotros volvemos sin perder Prácticamente ningún minion Básicamente Solo por eso Vale Así que eso para que lo sepáis Que muchas veces Ni siquiera renta El ir a por la placa Simplemente pues Hacemos esto Y a tomar por culo Y andando Y la placa pues ya la pillaremos luego Pero bueno El hecho de que tengamos el exhaust Nos confiere la capacidad De poder pegarnos contra Kayle Con total tranquilidad Porque claro Por mucho que Kayle Realmente pues pueda llegar A ser un personaje Algo más asquerosete Y tal Pues bueno Tampoco importa demasiado Porque claro Combate largo Un exhaust Te jode el combate largo O sea es que no No te permite hacer Una putísima mierda Entonces por esa parte Pues es algo bastante bueno Gente Tocaba flash En el momento en el que he visto esto Digo Que mal me huele Que mal me huele Que mal me huele Que mal me huele A ver Señora A ver Señora Señora Entiendo 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 perfectamente Lo que me está contando Entiendo lo que me está diciendo Entiendo que también ese flash Ha sido para Por favor Kayle Por favor Kayle Dígame la R Por favor Kayle Pero no ha sido el caso Una pena Una lástima Que pase en este tipo de De Bueno De circunstancias De situaciones Es una putada Realmente Pero bueno La vida En ocasiones es dura Cual pinga de cura Yo que puedo hacer Yo que puedo decir Simplemente pues lo siento Y pues es lo que hay A ver Kayle Amiga Señora Le apetece que Vayamos hablando un poquito Bueno Parece ser que La respuesta es que no Una pena Una lástima Totalmente Porque yo soy una persona Muy sociable Me gusta mucho hablar No se nota Entonces Pero bueno Son cositas que pasan La vida Simplemente Voy a pillar esta placa Puse la siguiente oleada Y me pira a tomar por culo Ahora mismo Vamos Increíblemente fuertes O sea Llevamos farmeo Prácticamente perfecto Por supuesto Esto facilita muchísimo El hecho de que En late game Pues vayamos a tener Unas ciertas garantías De que esto va a funcionar O sea que Nos viene muy bien Vamos para base Aprovechando un poquito Pues La presión de los minions ¿Me puedo ir a tomar por culo? Que hija de puta Chaval Que hija de puta Que sinvergüenza Bueno Es lo que hay Lo bueno es que Cale lo puse rápido En este punto De la partida Tiene que subir niveles Y tal Entonces Bueno Digamos que No hay tanto problema No realmente No hay tanto problema En que nos haya cortado El baqueo Porque hasta que puse Todo esto Pues bueno Nos da tiempo En volver andando Pero hombre A mi Me duele el culo La verdad Es como Por favor Por favor Esto que es Y bueno Y al final Pues Bueno Pues Perdemos unos cuantos minions Pero bueno La vida La vida pirata En ocasiones No es la vida mejor Es lo que hay Vale O me lo farmeo Perfecto O me lo farmeo Perfecto Me lo farmeé Perfecto Vale Ramón Se la marca un montón Ramón el gigante Chaval Ramón es mi puto padre Bueno Ramón que también Quien se ha metido En camisa de once tangas Yo a ver O sea Lo del tema De la R No me representa Vale O sea Quiero que lo sepáis La R esa No me representa Lo más mínimo No sé que acaba de pasar O sea Digo bueno Puedo pillar a todos Tal No es que Parece ser que no Parece ser que aquí No hacemos ese tipo de cosas Una pena El pobre pez No va a poder matar Joder Está siendo todo un lucky O sea Que acabo de pasar aquí O sea De repente Como que nos hemos vuelto Todos absolutamente locos Uy Digo aquí la kale Digo Uy aquí la kale Tiene unas pintas Le podría haber metido Otro sardinazo En la calva Y le habría dejado Le habría dejado Bueno 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 O sea Le habría dejado La cara como un pan O sea Le habría dejado La cara como un putísimo pan O sea Bueno Espectacular es poco O sea Espectacular es poco Vale No pasa nada Kale Amiga Tocaba la muerte La mía también Por supuesto O no Vale Pues parece ser que la mía no Pero su muerte tocaba Chicos Era lo que había Vale Yo lo siento Yo lo siento Pero es lo que hay Vale ¿Puedo pusear todo esto A toda polla? Perfecto Maravilloso Muy bien Me voy a la verga No no Y a la verga Me voy totalmente O sea De aquí amigos Escapar No tiene buena pinta Digo A ver A lo mejor No se lo espera Le tiro el exhaust WQ Autoataque Autoataque Y Si Ya Si Si Viene alguien Te regala una casa a la playa Te metes un dedo en el culo Y lo chupas también Si te hace falta Y te apetece Si Podría haber hecho eso Perfectamente A ver Estaba un poco complicado La verdad Yo Bueno Oye Cada uno vive de sus ilusiones Cada uno vive de las ilusiones Que más o menos puede Pues Bueno Pues es lo que hay Un poquito de terrorista La verdad Es cierto Lo reconozco Es lo que hay Pero bueno Ahora mismo vamos 130 minions Minuto 13 3-1-1 4 placas Está bastante bien Nos vamos a hacer De siguiente objeto Rompecascos Tened en cuenta Que Verdugo de Krakens Te permite meter Muchísimo daño Porque se aplica Estas cargas Con la Q Vale Tú lo puedes aplicar El Verdugo de Krakens Con la Q Más encima Con la W Que estás Reseteando Todo el rato También el autoataque El resumen El resumen Es que pegas Unas hostias Super tochas Y bridas Por supuesto Porque haces Tanto daño físico Como daño mágico También por la pasiva De Yone Que hace que el segundo autoataque Haga el 50% Del daño mágico Que si lo sumas Con el Verdugo de Krakens Pues Obviamente Estás pegando Unos sardinazos Pues un poco De loquetes Vale Se apegas unos sardinazos Literalmente de locos Así que Te sirve muchísimo Lo que quiero hacer yo Es tirar esta torre Gente Nos viene muy bien Vale Son 300 pavitos A martes frescos Gente Vale Hay que pillarlos Siempre viene bien Y ahora mismo Seguir un poquito Con el tema del farmeo Vale La ruta de la viruta Que se le suele llamar Amigos míos La ruta de la viruta Que se tiene que hacer Pues De manera totalmente Incondicional Gente O sea Esto Esto no puede ser Situacional Vale La ruta de la viruta Tiene que ser Pues un poco nuestro mantra Es como el camino de Santiago La gente todos los años Lo hace Pues esto es lo mismo Vale La ruta de la viruta Se tiene que hacer Constantemente Farmeando Le sacamos 50 minions Que ya Que ya son O sea Teniendo en cuenta Sabes Como van las cosas Amigos Aquí ya son Ya son bastantes minions Entonces Pero bueno A ver Yo Me estaba preguntando Ciertas cosas Vale Por saber Por saber Por imaginar Aquí amigo Decencia No tenemos ¿Verdad? Lo que es decencia Como tal No sabemos lo que es Ni nos suena He tenido miedo Lo reconozco Podría mentiros Mira efectivamente Los enemigos se han rendido Se han rendido Ante la ruta De la viruta Pero bueno No preocuparse amigos míos Ahora volvemos Con la próxima partida Del señor Pollone Esto ha sabido poco Váyanse suscribiendo Y nos vemos ahora Un besito Hasta ahora Estamos jugando Contra un perturbado Este Sion Ha llegado hasta aquí Se ha Tirado contra la torre Se ha farmeado La oleada de medio De la Kali ¿Y ahora qué? ¿Ahora teleporta top? ¿O a medio? ¿Yo contra quién voy a luchar? Ah vale Yo contra Kali Digo Yo estaba flipando O sea Yo estaba flipando Basto Digo Le acabo de robar Una oleada a Kali ¿Pero qué ha pasado? Vale Obviamente Han hecho swap Porque saben perfectamente Que el señor Sion Contra un Yone Poco o nada Va a poder hacer Entonces Obviamente el tío ha dicho Mira A Kali Vamos a hacer swap Porque es que me va a comer la mierda Aunque tampoco entiendo yo Muy bien este swap Porque Tampoco es que le vaya a ir Demasiado bien Contra Contra una Kasipea Pero bueno Yo qué sé Yo qué sé Que qué sé yo Amigos míos Yo no soy un experto Yo simplemente pues Me dejo llevar ¿No? Básicamente Entonces Pero bueno Vamos a ir con un poquito de calma Es decir que Contra Kali Deberíamos ir Medianamente bien Dentro de lo que cabe O sea es un personaje Bastante asquerosete La verdad Pero bueno Yo creo que en principio Deberíamos poder hacer Pues cositas Medianamente buenas La verdad O sea no No debería haber Tanto problema al respecto O sea yo creo que aquí Pues podemos hacer Efectivamente Digo cositas Aquí se pueden venir cositas Fijaos que el tema del exhaust Gente Es siempre un grandísimo recurso Para nosotros Puesto que nos permite Pues matar Vamos Súper plácidamente Combates largos Como he dicho antes Te permite ganar Básicamente O sea Por mucho que la Kali Si hace mucho daño Dale Pegas un exhaust Y como esta mierda dura Tres segundazos Pues nada Te lias tú aquí a palos Pum pam 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 Y andando O sea que Está bastante guay Por supuesto Ekarim Amigos míos Donde pensáis que esté Ekarim estará topside Intentará venir a hacer un ganquito Por esta línea Vale Intentará venir aquí A tocar un poquito el huevo a men De hecho Está aquí en el bufo rojo Voy a intentar ir para allá Aunque no tiene del todo buena pinta Al respecto Pero bueno Vier para acá No sé si vaya a venir La Cassiopeia O que lo que Imagino que no La verdad Una penita Pero bueno Estaría bastante bastante guay La verdad Que se moviese la Cassio Y pudiésemos llegar a matar Yo creo que Por poder Hombre Se pueden hacer muchas cositas La verdad Sinceramente Vamos a pegar por aquí De guantazos Ahí está Perfecto Bueno Pues pillamos una kill Maravilloso Me pregunto si podremos Pillar también una kill Del señor Sion Sion amigo ¿Qué tal? Sion Muchacho Vamos a tener que ir hablando Un poco de la vida Perfecto Pues nada Pillamos otra kill Hasta luego amigo mío Que Dios te bendiga Chao pescado Adiós Me pregunto si vendrá la Cali No tiene pinta O si A ver hombre Por poder puede venir la Cali Me puede estar esperando En algún matojillo Algo del estilo Pero vamos Doble kill que pillamos Trabajo honesto Trabajo humilde Que Oye Gracias a una rotación así Un poquito traviesa Un poquito locuela Pues oye Ha salido medianamente bien Amigos Por eso ayudar a los junglers Pues oye De vez en cuando Tiene su qué Tiene su cosilla O sea Aparentemente Pues oye Muchas veces Da por el culo Ahí el típico jungler de mierda Que está todo el rato llorando Diciendo Ayúdame Por favor Y bueno Pues no está mal Hombre Yo me acabo de cagar encima Las cosas como son Digo bueno La Cali no me va a matar Que no Lisa Que no A ver Yo no quería usar la E Partiendo de esa base Yo no quería usar la E Digo bueno La E Que la gaste Peter Sabes Porque yo no quiero hacer un combate largo Bueno Pues a Cali dice Seguro Seguro que no te apetece Seguro Hombre No me apetecía Cali de verdad Te lo puedo llegar a prometer Con el corazón en el pecho Te digo No me apetece La otra Pero seguro que no No me apetece Señora Suélteme del brazo Bueno Oye Chicos Han pasado cositas Nos hemos cagado encima Si Es cierto Hay veces que Pues uno se Defeca en los pantalones Bueno Que se le va a hacer Amigos míos Que se le va a hacer La vida en ocasiones Es un poquito así Ekarim Le vemos por la top lane No hay ningún tipo de problema Un pinguard Que lo vamos a pillar Nosotros ahora mismo La Cali Que lleva un doble bufo Que nos pertenece A priori No nos perteneció Pero ahora nos pertenece Vamos a intentar pillarlo Por supuesto Vamos a poder Lo dudo mucho Pero bueno Ahí está el intentarlo En el intentar Amigos míos Pues bueno Así van las cosas Metemos un poquito de daño Tradeito Bastante bueno Bastante humilde Nivel 6 Suerte en la vida Se va a pegar contra ella Su puta madre Yo especialmente No me hace ilusión Yo prefiero ser feliz Ser una persona tranquila Decente Sexy Vale Ya sabéis Este tipo de cosas Así que Esperamos No hace falta Que vayamos aquí Modo Modo Locos Modo Sexo Vale No es necesario Simplemente tenemos que Esperar Vale Fijaos lo que nos pega Con una simple EQ O sea Es para llorar Menos mal que llevamos el exhaust También te digo Porque si no Amigos Aquí se podía cagar la perra Aquí se podía llegar A cagar la perra Entonces Bueno Mal desde luego No viene ¿Quiero gastar la W? Por supuesto ¿Qué tipo de pregunta sería esa? O sea, obviamente Metemos la E, nos vamos para atrás, hasta luego Maokai, ¿tú sí quieres hacer cositas? Por supuesto, yo te hago follow-up ¿Ve a iniciarlas? No mucho Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea Esta tía me da un poquito de mal rollo Me da un poquito de mirito, pero bueno ¿Metemos algo de daño? Sí ¿Vamos a matar? No ¿Queremos sobrevivir? Sí ¿Podremos hacerlo? No No, de hecho no tiene pinta Buenas tardes, me voy A calidad todo el puto asco Yo, le voy a preguntar ¿Yo puedo ir medio o no puedo ir medio? Yo es que en top, yo no me siento feliz Gente, yo no me siento feliz La verdad Le voy a decir a ver si puedo ir a la top lane Y yo voy para acá Porque es que sería bastante feliz Por lo que sea, ¿vale? Yo es que no me encuentro cómodo Yo voy a ir para acá, ¿vale? Amigo, yo se lo pingueo, yo más cosas no puedo hacer Yo es que lo digo porque, a ver Es un Sion No está sacando nada de ventaja Pues coño, que al menos lo saque con la Kali, ¿no? Que lo saque con la Kali Y toda la pesca Amiga, 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 amiga De verdad, no es troll, no es troll Es que simplemente Es que él no puedo, no puedo O sea, no Es que él no puedo Es imposible, ¿vale? O sea, muchas gracias Que Dios le bendiga Hasta luego Por favor y gracias Vale ¿Le interesaría que nos diésemos de hostias? Bueno, parece ser que no le interesa Me pregunto, ¿se quedará FK? Vale, no, parece ser que Oye Tras una breve discusión Ha entendido que simplemente pues Tenía que retirarse Ir un poquito para atrás y tal Ya está, no pasa nada Se reagrupa Y directamente pues Se va para la top lane Muy bien Oye, yo agradecido, por supuesto Yo me pregunto totalmente, ¿vale? O sea, yo me pregunto Por aquí Buenas tardes, perfecto Digo, es que Yo sé que contra este señor O sea, podemos hacer cositas Bastante importantes La verdad Tranquilo Yo sé que contra este señor Podemos hacer cositas Bastante importantes Ellos obviamente han swapeado Porque saben que Le podemos dar amor ¿Por qué me voy a comer yo Una Cali de mierda? Si puede hacerlo Perfectamente la Casio Y es que además O sea, esto no es que O sea, le estaba pidiendo Simplemente swap, ¿vale? Pero, ¿por qué le estaba pidiendo esto? Estaba pidiendo eso Porque no estaba sacando Absolutamente nada De un Sion, ¿vale? Y porque encima Buenas tardes, Sion Y porque encima Ella sí que le puede Perjudicar muchísimo a Cali Porque a Cali se acerca Le mete la W Y a Cali no puede usar Ni la R Ni la E Ni nada de nada Entonces Por esa parte Pues nos viene muy bien ¿Sabes? O sea, por esa parte Está fenomenal Yo me preocupo Tenía que haber gastado Flash y W Pero nos volvía el cooldown En muy poquito Nos volvía el cooldown En cero coma Digo, yo creo que Se lo puedo enchufar Directamente aquí Bueno Ha sido un buen try La verdad Ha sido un buen intento Pero un poquito un lucky La verdad Aquí yo creo que si No Ya no puede hacer usted Absolutamente nada Amigo mío De hecho Tiene pinta de que va a morirse Y efectivamente El maokai Se ha muerto Bueno El pobre maokai Está más perdido Que pedo en jacuzzi Lo bueno es que Sion ha matado Al matar Simplemente reinicia El cooldown O sea Bueno El contador de oro Vuelve a dar 300 pavos Entonces nos podemos fedear bastante Así que por esa parte Pues me gusta La verdad O sea Eso es algo que a mí Personalmente Me hace sentir Cómodo A ver Discúlpeme Amigo Yo es por Hacerle Entender que No me siento cómodo En su presencia Vale Es una persona Que se lava poco Porque además Yo sé que se lava poco Vale Entonces Lo único que le puedo decir Es por favor Suélteme del brazo Y métase en la bañera Ahora mismo Vale Suélteme del brazo Y métase en la bañera Ahora mismo Por favor y gracias Le pegamos aquí Un poquito de hostias Como tienen que ser Vale Perfecto Huevona If you want Al toque mi reina Amm No estoy entendiendo muy bien Cuáles son los planes De la huevona O sea Porque me ha pingueado Que viene Pero claro ¿Viene a qué? ¿A qué viene? ¿Viene a pasear? ¿Viene a hacer cositas? Vale Perfecto Parece ser que Sí que viene a hacer cosas Perfecto Muy bien Pillamos aquí una kill Tranquilamente Maravilloso ¿Podemos echar un gelpeito Por aquí? Vamos para allá Sin ningún tipo de problema Vamos O sea Lo sabe Lo sabe Todo el mundo Obviamente El equipo enemigo Gilipollas no es Vale Los enemigos Tontos no son Hola Vale Voy a tirar aquí la R Uh Perfecto Perfecto Y bien erecto Me quiero ir para base Desde luego Le metemos aquí la Q A la señorita Kali Yo me piro un poquito A tomar por el culo ¿Podemos gelpear? Nope Perfecto Bueno Vamos 5-2 Eh gente O sea Vamos ahora mismo Bastante poderosos Es decir que esto Bueno No es una partida Del todo ortodoxa La verdad Se están pasando cositas Un poquito extrañas Pero bueno Cositas generales Vale Están ocurriendo A ver Sion Amigo Eh ¿Qué planes tenemos? Vale Sion se pira Perfecto Yo realmente Mucho problema Con respecto a esto No es que tenga Fijaos como ha salido Bastante bien El tema del swap O sea No es algo que La Casio puede seguir Farmeando Que es lo que ella quería O sea Puede estar Súper súper tranquila No es ningún tipo De problema al respecto A ver Yo aquí Le quiero pegar 4 hostias bien dadas A pesar de mi vida Porque lo que quiero hacer Es vaquear ¿Vale? Para poder comprar Pero claro A ver Para vaquear Tenemos primero que Pusear Vale Es lo primero Vale O sea Lo primero Amigos míos Del LOL Es esto ¿Quieres vaquear? Perfecto Muy bien Me parece maravilloso Voy a morir Perfecto Efectivamente Iba a morir No había mucho más Chicos No había mucho más Teleport de Akali Mi abuela en tanga Bueno Una situación totalmente desagradable Pero bueno Al final Ha ocurrido como ha ocurrido Y ha pasado lo que ha pasado De cualquier manera Amigos míos Tenemos el mismo tiempo De respawn Que el Sion Sion que creo que no tiene teleport Así que Así que bien Realmente Y lo bueno Es que nosotros Tenemos ahora mismo Ya el Verdugo De Kraken O sea que Viene bastante poderoso Las cosas como son Buah ¿Podrá escapar De las garras De la muerte? No tiene mucha pinta No efectivamente No tenía muy buena pinta Eso la verdad Está un poquito complicado Pero bueno ¿Podrá escapar ahora? Uh Buen flasecito Tirará Buah Ya está Vaya flayeada Que le ha pegado O sea mira A ver Esa W Se la podría haber Se la podría haber ahorrado Aún así Pero vamos Me quedo Me quedo calvo A ver Discúlpeme Oh Que raya Bueno Hemos hecho Lo que hemos podido Banda Hemos hecho lo que hemos podido Una penita La verdad Que haya ocurrido así Pero bueno Cositas En la vida Vale Sion que directamente Ha terminado hasta la polla Y ha dicho ¿Sabes qué? Lidia con el pollone tú Yo me voy Para el medio Me la pela A ver Yo chicos He de ser totalmente sincero No me quiero pegar Contra esta tía No quiero pegarme Porque pega La de Dios es Cristo Me tendría que hacer Un filo Bueno Final del ingenio Cosas así No me apetece No me apetece chicos Estoy en ese punto De la vida En el que No te apetece hacer Según que cosas Pues a mí no me apetece Hacer esto Vale Así de simple Ya está No me apetece Akali Y lo tienes que respetar Es importante Que haya un respeto mutuo Vale No me apetece Por favor Suélteme del brazo Déjeme Tranquilito Por favor Y gracias Vale Es lo único Que le voy a estar pidiendo Y lo peor Es que le van a meter Un buffo Yo no entiendo Absolutamente nada Yo no entiendo A los señores de Rito O sea ¿Por qué buffar A ese personaje De mierda? O sea Que puta pereza Que peste O sea Que puta pereza Que peste De verdad Que puta pereza Que peste Y que asco Ala Perfecto Podemos Vale gente Ahora mismo Akali está rotando para top Nosotros lo sabemos Somos plenamente conscientes De ello ¿Qué vamos a hacer? Pusear toda esta putísima mierda Vale Y vamos a intentar Tirar la torre Vamos a poder Hombre ya lo dudo La verdad Las cosas como son Ya lo dudo Porque ahora mismo No tenemos tanto daño Pero claro Si viene aquí la botlane Eso ya va cambiando Un poquito el asunto Porque aquí sí que nos hacen La cobertura Podemos hacer DPS Tal patatín patatán Y aquí la cosa cambia Ahora Este dragón Nos lo podemos hacer Indudablemente Vamos Faltaría más Nos lo vamos a hacer Por supuesto Por supuesto O podemos ir a la botlane Y matar gente también Podemos hacer muchas cosas En esta vida chicos En esta vida Se pueden hacer Vamos Mazo cosas Buenas tardes A ver ¿Qué les parece? ¿Vale? ¿Qué les parece? Comer un poquito de huevo Parece ser que Les parece bien Perfecto Muy bien No hemos las hiteado chicos Para nada la kill O sea no la hemos las hiteado Simplemente hemos dado El golpe Un golpe crítico ¿Vale? Ha sido un golpe crítico Simplemente se tenía que hacer Y se hizo Vale Y punto A ver Señora Señora Por favor Aléjese de aquí Vale No queremos ser gente desagradable Ni muchísimo menos Pero habrá momentos En los que Te portes mal Te portes mal Y si te portas mal Habrá que darte un poco por culo Me habría encantado Hacer follow up Pero no pudo ser Bueno Al menos pillamos otra kill Bueno Vamos bien 8-3-1 Amigos míos Damos a down Ha salido guay Por supuesto en teamfights Somos unas bestias O sea pero porque somos Yone Básicamente Yone cosas Para que nos entendamos todos Amigos Yone cositas Así que perfecto Vamos a meter por aquí Un poquito de daño Maravilloso Creo que podemos tirar La torre también Hombre Tenemos bastantes minions En principio No va a venir nadie A tocarnos la poronga Entonces esto Deberían ser 300 de oro Totalmente gratis ¿Vale? Por supuesto Tras el rompecascos ¿Qué nos vamos a hacer? Pues próximo ítem Va a ser filo infinito Con el que ya tendríamos El 100% de probabilidad De crítico Y claro Con los críticos Vamos a pegar Unos sardinazos Que literalmente Se te cae el culo Para atrás ¿Vale? O sea que por esa parte Te viene bien A ver Señor Ekarim A ver Disculpeme Si yo le entiendo O sea Yo entiendo lo que me quiere decir Esto es una Esto es una putísima mierda Eh amigos Esto es una putísima mierda No sé si lo he dicho Pero soy un poco bizco La verdad Soy un poco bizcocho He visto ya a Ekarim Irse con la R No sé qué Fantasmal Y digo Yo a este hijo de puta Le tengo que matar Pues no va a poder ser Pues no va a poder ser Quizás en otra partida Bueno Bueno Pues puede que en otra partida Quizás sí Que acaban de ver mis ojos Gente Que acaban de ver mis ojos O sea Amigo Suscríbete Si no quieres Que te arrolle el tren Delinteo Por favor Suscríbete ahora mismo Suscríbete O sea de verdad Si quieres evitar el tren Delint Más vale que te suscribas Porque eso Vaya tela marinela O sea vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Tú lo que acaban de ver Mis ojos Jesucristo Bueno Vamos a seguir pulsando Por la botella Amigos míos Que nos va a venir Extremadamente bien Vale Bueno Tengamos en cuenta Minuto 18 8-4 A ver Hay que incrementar Porque eso Las cosas son Las que son Vale Hay que incrementar Eu poquinho Eu poquinho El tema de El tema del farmeo Pero bueno Eso se va haciendo Poco a poco Vale O sea tampoco hace falta Forzar demasiado Poquito a poquito Suave suavecito Se van haciendo las cosas Buenas tardes A ver O sea yo lo entiendo Vale O sea yo entender Lo entiendo Pero No pasa nada Porque Bueno La vida en ocasiones Oye Somos Yone Vale Y eso lo tenemos que tener Claro Chicos Somos Yone Llegamos hasta el hiperespacio Probablemente incluso Más allá también Lleguemos Entonces No tiene sentido Lo que hacemos Somos como un puto Power Ranger Vale O sea llegamos hasta Uganda próximo Más o menos Entonces Bueno es un poco XD todo Oh se comieron un pimpollo Perfecto Ah maravilloso No tengo la R No tengo el exhaust Pero si tengo muchas ganas De ser feliz Entonces Piensan ustedes caballeros Que podremos llegar A ser felices Buena pregunta ¿Verdad? O sea yo creo que Muy buena pregunta Ganamos tiempo con la E Perfecto Muy bien Vale Teniendo aquí a Maokai Creo que guay A ver claro Yo no me esperaba Que inicie el Ekarim Obviamente Vale O sea yo pensé Que esto Pues bueno Sería otra vaina Vale Esto yo pensé Que sería otra vaina Pero bueno Ekarim amigo Si quiere usted Que hablemos Podemos hablar Sin ningún tipo de problema Vale Buenas tardes Adiós Adiós Miserraya al toque Vale Pudo escapar De las garras de la muerte Mi putisima Vamos Ni de putisima coña Gente Me han venido aquí A ver Me ha tirado Prender R R R O sea me han tirado Como 15 R R arriba R abajo Más menos Pero como unas 15 R Chicos Basta ya no O sea Yo simplemente digo Basta ya no Yo creo que La cachopilla O sea vive en un farm simulator No le gusta aportar nada Ella solamente se quiere ir a FK O algo del estilo O sea son 300 pavos Que creo que va a dejar caer Porque patata A ver si ella los va a dejar caer Yo a mi no me importa recogerlos Vale O sea Si se van a caer Yo voy en un momentito Lo pillo Pim pam Y aquí no ha pasado nada Y sin discutir Lo pillo Perfecto Vale Lo vamos a hacer amigos míos Lo vamos a hacer Casio Al final ha renegado Quien se fue a Sevilla Ha perdido su silla Es lo que hay Haber estudiado Es lo que toca Vale Vamos de una Y diréis Que dios Pero si vais a la misma velocidad Realmente vais a compartir el oro Claro Pero vosotros Lo que no habéis tenido en cuenta Chicos Es que yo En ese caso Tiraría la ulti Simplemente para poder Aproximarme Con un poquito más De margen Y así poder quedarme yo Los 300 pavitos Todos enteros Para mua Vale Y que no haya ningún tipo De problema Sabes Pero bueno Buenas tardes A ver Yo voy a decir Que estoy un poquito bizco Hermano Hermano Pillad el dragón Por favor Vale Si me vienen 500 personas Estáis en el derecho Estáis en la obligación De pillar El dragón No puede ser Que me vengan los 3 Los mismos 3 Todo el rato A tocar el huevo Por favor Por favor Duty Drake Duty Drake Como lo vemos Casio Como lo vemos Vemos posible Tirar un W Q E E E E E E E E Tiene pinta De que no Tiene pinta De que Casio Pilla Ha dicho No No Bueno Pues que se le va a hacer Amigos Cuando este tipo De cosas pasan A ver Yo voy a estar splitting Todo el rato All the time Pero claro Cuando pasan Este tipo De sucesos De sucesos En los que El equipo No 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 le apetece Colaborar Pues Son sucesos Complicaditos Vale Son sucesos Un poco desagradables Que nos gustaría Que no ocurriesen Pero que ocurren Porque así es la vida Vale Entonces Vale Diréis Queridos ¿Qué estás haciendo? Bueno Yo Lo primero Vale Es intentar ser feliz Lo segundo Me piro de aquí Eh Karim Me puedes comer Los huevos Por debajo del culo ¿Te apetece? Sí No Por saber Por saber un poquito El modus operandi Parece ser que no Que no le apetece No le apetece Eh Karim Solo Cucu Cucu Y por supuesto A Kali también Bien 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 Y viene todo el mundo Obviamente No va a haber Una sola persona Que esté sola Van a venir Los Backstreet Boys Todo el rato Acompañando A una sola persona Mientras tanto Nuestro equipo Probablemente se estén Devorando las fosas nasales Vale Están ahí Rebañando Lo Lo que nada Se puede rebañar Efectivamente Ahí está Van todos en piñita No se hace nada Bien Chicos Me está dando ansiedad Esta es la típica partida Que se puede ganar Pero la gente No quiere ganar Y es terrible Y esas partidas Son literalmente horribles Son partidas Un poco Para quedarse calvo Vale Para Tener que ir Reservando ya Vuelos A Turquía Sabes Tienen toda la pinta Del mundo Yo aquí A ver Aquí realmente La botlane Debería estar un poco más En la zona del medio Más que nada Para permitirme A mí Hacer Split Push Ahora bien Ahora bien Vale Yo aquí Pego Pues lo máximo posible Bueno pues Mato haciendo Autoataques Buenas tardes Perfecto Vuelvo a matar Muy bien Vale Ahí va Hola señora Uy Que pena Uy Que pena Esto ¿Nos lo hacemos o qué? Esto ¿Nos lo hacemos o qué? O sea Esto yo creo que Sería como un poco La rotación natural ¿No? Tenemos al Sion en Botal O sea Esto se puede hacer Va a venir ahora El Ecarim Vale O sea Esto es algo que va a pasar Chicos Cuidado Chicos Cuidadito Vale Muy bien Vale Podemos matar a esta persona Perfecto Muy bien Matamos por aquí Muy bien Matamos por aquí Perfecto Voy a morir Ah Perfecto Toca irse A ver Me molaría hacérmelo Pero no se puede hacer nada Chicos Me molaría hacérmelo Pero no se puede hacer Entonces Bueno Está complicada la cosa Pero bueno Que no pasa nada Oye Vamos bien Ir Vamos bien Nos están haciendo un bukaque De la De la polla Pero ir Vamos bien Estamos pillando bastantes kills Metemos mucho daño Al cosa ir Va bien Vale Al cosa ir Va bien Pero claro Pasan cositas gente Pasan cositas Pasan cositas O sea Las cosas pasan Vale Oh O sea Está muy bien Está muy bien tirado Está muy bien tirado Pero Perfecto Esto sí Somos unos putos ninjas Gente Somos unos putos ninjas Se va la Kali Me la pela Es lo que hay Que se vaya la Kali Que se vaya la Kali Me la pela Me la pela Me la suda Me la repan pimpla A ver Ahora teniendo el filo infinito Hombre Deberíamos ir Bastante mejor Vale Buah A ver Esto ha estado Muy cerquita De estar Poderoso Eh Esto ha estado Muy cerquita De estar poderoso A tomar por culo Bueno A ver Me podría acostumbrar A matar A ciegas La verdad O sea Nos hemos marcado Un poquito Un Daredevil La verdad Hemos No sé Hemos sentido aquí Un poquito El hiperespacio En nuestro ano Y ya está Y a disfrutar De la vida Que son dos días Eh Compadre A ver Como te explico yo Como te explico yo Según que cosas Vale Como te las explico yo A ver Amigo Estás totalmente equivocado Vale Vives en Matrix Vale Vives totalmente en Matrix Eh Karim Nos deberíamos hacer El Nasor Honestamente O sea Deberíamos hacernos El puto Nasor Así De una A pelo Vale O sea Debería pasar eso Nos hacemos el Nasor Pim pam Porque además DPS Tenemos Para parar un puto Un puto tren Eh por favor No me quites esto Ahí está Vale Pillamos esto Maravilloso Vamos a meter aquí Un poquito de DPS Fijaos como cae El Nasor Obviamente vamos Si no cae el Nasor Yo ya me jubilo Eh O no sé O me voy a hacer Eh Ganchillo O punto de cruz Sabes O sea Literalmente O sea Ya tras eso Ya no quedan más opciones Pero bueno Vamos bastante bien 15 kills 7 7 veces nos hemos muerto 7 veces que nos hemos muerto Por lo que nos hemos muerto Vale Entonces Pero bueno Está bastante guay Eh Hola amigo Eh Que tal Bueno El pobrecillo mío La muerte ha llegado Vale La muerte era inevitable Eh Era así Lo bueno es que teníamos la R A pesar de que nos deseasen Iban a Iban a morir Básicamente Entonces nos venía Super super bien Eh Vamos a ver Donde está el Pedazo de puto Porque el pedazo de puto Ya lo hemos visto Vale El pedazo de puto Ya hemos visto A ver Amigo mío Disculpeme Amigo Amigo Aquí Aquí las cosas Como puede usted entender Como puede usted entender Aquí las cosas así no van Vale Como puede usted entender Aquí las cosas así no van Vale Tenemos que Tener ciertos códigos de conducta Tenemos que comportarnos De cierta manera Porque esto Bonito no es Bueno Muy bien A ver Una partida Complicadita No Realmente Se podría llegar a A decir Es una partida La cual Pues bueno Requiere Requiere concentración Requiere que Una voluntad férrea No Requiere que Nos agrupemos mucho Que Que intentemos jugar De la manera más perfecta Porque si no es que se pierda O sea A ver La botlane enemiga No es un problema El Sion Es una molestia Más que un problema El problema son A Karim y Akali Que son los que Junto con el CC Que aportan la botlane Los demonios ¿No? Básicamente Hablando claro Son los putos demonios Son los que van a estar Dando por el culo Constantemente Buenas tardes Que Dios le bendiga Hasta luego A ver Vale Vale A ver Vale Bueno Está bien Bueno Cositas de Yone Banda Cositas de Yone Ya saben ustedes Vale Es lo que hay Está saliendo bastante guay Está saliendo a pedir de Milhouse Es decir que nosotros No vamos tampoco Nada mal de CC Las cosas como son O sea Realmente por poderío Vamos hasta las tetitas Buenas tardes Hasta luego Adiós Perfecto Matamos a la Morgana Muy bien Si puede tanquear alguien Perfecto Podemos tirar esto Es decir que he tenido miedo Joder con la A Se tú Como quitea Buenas tardes Mamasita O sea a ver El tío no va a poder Hacer nada más ¿No? Pero Nos ha metido un atropello Nos ha metido un atropello Que nos ha dejado Semicalvos O sea Turquía Allí te voy O sea Que barbaridad De hecho No pueden acabar Porque la Cali Va a respawnear Y va a hacerse una triple Ahora mismo O yo creo Que va a pasar eso A lo mejor Incluso Yo que sé O sea Se la marcan Que flipas Pero Bueno Vale Coño Ha estado bien O sea Me lo imaginé peor La verdad O sea Os soy sincero Me lo imaginé peor Yo digo De aquí yo no sé Que vaya a pasar Pero bueno La Casio Fijaos Como solo farmía No ha aportado Absolutamente nada O sea Se ha tilteado Porque le he pedido Un swap Que A ver También te digo Si yo estoy yendo Para el medio Y ella me pinguea Que no Que no Que no Que no Y digo Bueno pues Pues que remedio Toca joderse Sabes Pero Cabrona Que no me has dicho nada O sea Literalmente me ha pingueado En el momento en el que A ver Por favor Ya basta Ya basta Si un amigo Yo sé que hay que tener Oye Hobbies en la vida Métete un dedo en el culo Tío y lo chupas Vale Si te aburres Métete un dedo en el culo Y lo chupas Y luego nos dices que tal Vale Pero que eso coño Si me llega a decir Con pingueos Antes de que llego A ir al medio Que me vaya A regañadientes Digo bueno pues nada Pues me toca irme para arriba Pero si no Suerte en la vida Amiga Suerte en la vida Ya vamos apalando Y tal Vamos apalando Venga hasta luego Si chao Adiós Ya lo que había chicos Se tenía que hacer Es que contra la Kali Ya lo habéis visto O sea No había muchas chances De hacer nada O sea Y mira que con Que con Yones realmente Mira que somos personajes fuertes Que podemos hacer cosas Pero evidentemente Me pones aquí Un Sion Y una Kali Y te digo Hombre pues Con la Kali Pues hay más feeling Podemos hacer más cosas Pero claro Son cositas Banda Son cositas Son cositas Además Me dices que la La Casio Realmente Estaba aquí como Estompeando Que flipas tal Estaban farmeando los dos Pero si no estaban haciendo nada Bueno pues para no hacer nada Ya mato yo al Sion Hombre Ya le mato yo Y hablo con él Y sin ningún tipo de problema Hombre Si a mi no me cuesta nada Lo bueno Es que por cierto Teniendo ya lo que tenemos Fijaos esta build O sea Típica build de Johnny Que eres tanque O sea eres Eres como el anticristo Eres un asqueroso Echamos Claros Hablando Somos unos asquerosos Que te cagas Vale Pues en este punto Claro es que O sea nos tienen que venir Muchas personas Porque si no En el uno versus uno Es muy complicado para ellos Vale No me lo puedo llegar a creer Tío No me puedo llegar a creer esto Tío De verdad No estarás buscando Un poquito de amor No estarás buscando Tú un poquito de amor No No puede ser No puede ser esto posible No No puede ser esto No puede ser esto Que me estás contando Como que sea posible ¿Verdad? Ese Sion Es mi putísimo padre Ese pavo Pero como ha llegado hasta allí Ha tirado la R Que acaba de pasar O sea me acabo de quedar Con el culo torcido O sea que acaba de pasar O sea porque Sion Ha estado a punto De ganar la partida Que acaba de ocurrir ¿Qué está sucediendo? What is happening Teneando O sea que ¿Qué? ¿Qué? O sea ¿Qué? O sea ¿Eh? Oh Podemos Oh Se puede Querer es poder Y yo quiero mucho Eh De banda Querer es poder Y yo quiero mucho Bueno a ver A ver yo quiero Pero quizás no tanto ¿Sabes? Ojo 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 Metió la puntita Ojo Muy bien Vale Tiene pinta de que podemos Acabar ya la partida Directamente O sea desde aquí La leona Que mete un CC máximo O sea Maravilloso Espectacular Increíble Fantástico Muy bien Nada Nada Aquí Y buenas tardes A ver Mi men Tú ya te puedes ir Corriendo hasta Somalia Somalia próximo Si quieres A ver Aquí pasan cosas Ojo Oh Que rabia Tío Claro es que este pavo Este pavo hay que matarle Este pavo hay que matarle Porque no tenemos minions ¿Sabes? Por eso hay que matarle Amigo Me cago en tu putísimo pecho Me cago en tu putísimo pecho Amigo Fuera de aquí Amigo Fuera de aquí Amigo Fuera de aquí Amigo Amigo Fuera de aquí A ver Por favor Muérete Tío Por favor Muérete Qué asco Manda No sé si estoy trolleando No sé si tengo 1000 de IQ No sé nada No sé nada Vale No 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 Esto realmente No era posible No era posible Sion Reflexiona No era posible No No podíamos tolerarlo O sea esto pasaba Amigo Esto pasaba Y no estaba bien Esto pasaba Y no estaba bien No 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 Sin embargo Bueno Hemos cambiado las cositas Y eso me gusta Vale Eso me gusta Podemos Podemos quitar el pinky Perfecto Si podemos quitarlo Maravilloso Eh Vendrá No viene Podemos Es arriesgado Es arriesgado Porque va a venir O sea a ver Es obvio ¿no? Que va a venir O no Eh Karim Está en bot Esto se tiene que acabar rápido Esto se tiene que acabar rápido Ahí está Vale Perfecto Por si tenemos que hacer un fast recall O algo así Fast back Ojo Ojo Se la marca Buenísima Vale Ok Ese pavo está muerto Ese tío por supuesto Está hasta los cojones Gente Ese tío está Por supuesto Hasta los cojones Me mola porque hasta la Casio Ha apelado al sentimiento De quiero ganar Me la apela ya Me la apela ya la partida Tío Quiero ganar Quiero ganar Me apetece ganar Me apetece merendar Eh victoria Derrota Me apetece merendar Derrota Sé de esos Vale Me respetan Me respetan ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una polla Una polla Pero bien gorda Eh Sion Madre de Jesús Madre mía 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 Jesucristo La virgencita de Guadalupe Madre mía Madre de Dios No tengo ya ni botas No tengo ya ni botas Próximamente ni pelo en la cabeza O sea No sé qué está pasando Chicos Esta partida Por favor Puede terminarse Por favor Esta partida Puede ya acabar Puede finalizar Puede Puede llegar O sea Otra vez Que voy a subir un documental De League of Legends Otra vez Que va a pasar Que se va a subir un documental Del LOL Por favor Basta ya Va a volver con TP O sea Habrá dejado algo Para hacer TP Está yendo el Ekarim Por la espalda Está yendo el Ekarim Tío Lo hemos visto Pero estoy muy pendiente Como el Ekarim vaya Cruzando por algún lado Voy a toda polla Meto por ahí Un recall Que flipas O sea Meto un vaqueo pardo Vale no Ekarim está directamente En su base Perfecto Vale Por aquí podemos hacer Cositas No La respuesta es No O sí Ganamos ya Amigos Suscríbete Ahora mismo Por favor Este sufrimiento Sin humano Déjame en los comentarios Que te ha parecido Y además Enlace en la descripción Para venir a Twitch Que estamos por ahí Un besito Chao Chao Chau 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 Chau